La Universidad Veracruzana ha construido a lo largo de sus 65 años fortalezas muy importantes en las humanidades, en las ciencias y particularmente en la difusión artística y cultural. Quiero decirles que la institución cuenta con la editorial o una de las editoriales más importantes universitarias a nivel de América Latina. Quiero decirles que, por ejemplo, el primer texto que publica Gabriel García Márquez lo hace con nosotros en nuestra editorial. Tenemos además la Orquesta Sinfónica más antigua de México, el segundo museo de antropología más importante del país y una gran cantidad de grupos artísticos que van desde la música popular, ballet folclórico, grupos de jazz, música de salsa, en fin, teatro universitario, ballet clásico. Pero también la institución ha sabido construir fortalezas en el lado de las humanidades y de las ciencias. En estas últimas, particularmente en los últimos años, hemos incorporado de manera muy importante las tecnologías de la información y la comunicación al funcionamiento global de la universidad. Contamos con una plataforma tecnológica de educación a distancia muy importante que nos ha permitido ahora precisamente utilizarla como una herramienta muy importante para compartir con el mundo objetos de aprendizaje digitalizados. Expreso también a ustedes que, dadas las características de Veracruz, estamos particularmente comprometidos en la investigación científica en áreas como la diversidad biológica, vegetal, animal, las áreas que tienen que ver con todos los ecosistemas de la costa del Golfo de México, con la nanotecnología, en fin, desarrollos recientes que nos dan fortalezas para el futuro en la institución. Denos la oportunidad, como miembros de este gran proyecto, el iTunes U, de ofrecer a todos ustedes, usuarios, la oportunidad de conocer con mayor detalle al ingresar al portal de la Universidad Veracruzana. Finalmente, ustedes encontrarán algo que aún no he comentado, pero que es un orgullo de toda nuestra comunidad de Jalapa, del estado de Veracruz. La Universidad Veracruzana cuenta con el mejor equipo de baloncesto profesional del país en los últimos años. Hemos ganado cuatro campeonatos nacionales y dos subcampeonatos continentales. Para nosotros será realmente un privilegio que incluso ustedes puedan compartir a través de nuestro portal los partidos en directo de nuestro equipo. Sean ustedes bienvenidos a la Universidad Veracruzana. Gracias. 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 Gracias.